Rantan, 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 Dono, Daddy Lion, Mr. Robby, Soxai Mataron a otro en el barrio, mataron a otro en el barrio, mataron a otro en el barrio, yeah Mataron a otro en el barrio, se puso cruel este fuck escenario En el ghetto se vive calvario, contrario se matan como sanguinario Suena rato tan, 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 y no sabe bien quién, quién fue Muchos ya no tan, 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 porque murió por las 100, yeah No ajustes de cuenta, una guerra violenta, se detona papi la 380 Suena unos disparos en el área de la gente contraria Y la sangre que corre papi es varia En el hombre del padre y también por el hijo Muchos cuelgan en el guayos crucifijo Pues llueve bala montones, son muchas detonaciones Ratatata municiones en los sectores Suena rato tan, 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 y no sabe bien quién, quién fue Muchos ya no tan, 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 porque murió por las 100, yeah Suena rato tan, 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 y no sabe bien quién, quién fue Muchos ya no tan, 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 porque murió por las 100, yeah Balaceras en mi barrio aumentan cada día Asaltos, secuestros, ajustes de cuentas Se detonó la 380 con la .40 Balaceras en mi barrio no creo que se detengan Ten cuidado cuando venga, la muerte está en escena El alma se congela y aumentan los problemas Ratatatatatata se formó la balacera Hay un muerto en la acera Otro en el barrio que ya no está Y otra madre hoy llorará Cuánta sangre derramará Sombras de muerte se sentirán Por eso siempre a diario yo le pido a don mío Que proteja a mi gente y mi gente de caserío A mi gente humilde por a lo real es un frío Que lo saque de la roga lo que está sumergido Que en la calle no haya muerte, que en la calle haya paz Que la vida no se vaya como estrella fugaz Que las almas no se vayan manos de satanás Que mi gente no la jalen para atrás Otro en el barrio que ya no está Y otra madre hoy llorará Cuánta sangre derramará Sombras de muerte se sentirán Yo, 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 yo Babas Crew Sub, sub, subside Paro el ghetto Se atusa como es mi chuma En este 2016 En el face to face